Respecto a las ventas, ¿han caído, no han caído en el sector? ¿Cómo está la situación? Complicada, han caído muchísimo las ventas, sobre todo con este efecto también de que los consumidores se van del otro lado de la montaña y esa venta que se hace allá es venta que no se hace acá. Es el rubro indumentario, el rubro calzado, se ve muy golpeado porque hay muy pocas ventas. ¿Tiene algún porcentaje estimado? No, el último porcentaje de caída de ventas fue del 21 y pico por ciento, según lo informó la CAME, pero para el mes de abril, perdón, de marzo, para el mes de abril no tengo el estimativo, pero debe ser aproximadamente entre un 24 y un 25%. ¿Y el porcentaje de trabajo informal en la provincia? Cada vez mayor, lamentablemente, 50%, pero tenemos que hacer una diferenciación, no solo es el trabajo informal porque no está registrado, también tenemos que tener en cuenta que hay la registración deficiente, es decir, aquellos trabajadores que trabajan realmente ocho horas, pero le blanquean la mitad de la jornada, y en la otra mitad de la jornada o se la pagan en negro, o no se la pagan, o a veces le precarizan esa media jornada pagándole menos de lo que corresponde. Fernando, muchas gracias.